Tomás Milton Muñoz Bravo, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, señaló que la reunión que tuvo anoche López Obrador con empresarios tiene una doble lectura, destacó que hubo un acercamiento con empresarios y se trató de resarcir un error de comunicación que hubo entre su gobierno y la iniciativa privada. El juez español Ismael Moreno, envió a prisión al exdirector general de la paraestatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya, detenido en Málaga. Boaventura de Sosa Santos, sociólogo portugués, advirtió que está en marcha un golpe blando contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador por sus políticas progresistas. Bomberos de la Ciudad de México controlaron y extinguieron un incendio ocurrido la madrugada de este jueves en por lo menos tres locales del Mercado 14 de Tepito, ubicado en la colonia Morelos, sin que haya registro de personas lesionadas. El cantante español Joaquín Sabina se encuentra estable y en observación, dijo su representante, luego de ser operado de un hematoma en el cerebro después de sufrir una caída en pleno escenario, durante un concierto en el Weising Center de Madrid. Una carta bomba explotó en la sede del grupo bancario ING en Ámsterdam, reportó la policía local y una persona fue atendida en una ambulancia tras inhalar humo. El Senado de Estados Unidos aprobó la resolución de poderes de guerra, la cual fue votada por miembros de ambos partidos para limitar las capacidades del presidente Donald Trump en cuanto a los ataques que podría realizar contra Irán.